Sí, estamos aquí en un nuevo vídeo y sí estoy grabando para ver si ganamos la partida. Estoy con el Deadpool, Deadpool, Deadpool. Aquí hay alguien. Escucho pasos. ¿Dónde está el cofre? Ah, vale, vale. Ahora voy a por la táctica. Ah, mira, ya tengo una. Sí, sí, sí. Tengo alguien aquí. Voy a ordenarme esto. Y voy a por él, porque yo creo que va desarmado. Está aquí. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Uy, tiene materiales. Espera. Vale, espera que lo extorsiono, ¿no? Sí, sí, sí. Lo extorsiono para ver dónde está el compañero. Y voy a por él también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Voy para allí. Voy para allí. Ah, míralo, míralo, lo veo. Bien, bien, bien. Sí, sí, está ahí, está ahí. No, que lo mato, que lo mato. Tranquilo. Tiene pinta de malo. No por nada, eh, pero... Ojo, ¿dónde está? Es que yo también soy tonto. Vale, está aquí, está aquí. Y, y, y... Vale, muerto. Soy muy malo. ¿Quieres una... 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 Corredera? Hostia, aquí hay otro. Hola, compañero. Eh, no me lo robe. Vale. Lo voy a matar. Vale. Hostia, tío, que todavía hay más gente aquí. ¿Qué pasa? Digamos que hay un sitio tranquilo, pero es que... No, no paramos, no paramos. Estamos a full. Estamos a full. ¿Dónde está? Eh. Ah, está ahí, está ahí. Ojoese, ojoese. Déjamelo a mí, porfa. No, no me lo... No me quites la kill. Porque soy muy malo con el rifle y no doy ni una. Cabrón, me la has quitado. Es que, tío, no es por nada, eh. Pero me gustaría tener unas cuantas kills. Bueno, tengo más que tú. O sea, no es por nada tampoco, pero... Tío, así como estoy grabando un plan para tener más kills, pero tampoco pasa nada. O sea, no... Tampoco me da igual, pero... Sí, sí, sí. No, no, no. Ya tengo, ya tengo. No. Recargo, recargo, recargo. No, solo uno. Sí. Ahora sí. Por lo de... Sí, sí, sí. No, este para mí, este para mí. Este para mí. Vale. Una cosa, ¿tú qué desafío diario tienes? Ah, no sabes. Pero tú no haces los desafíos. Es que yo lo hago simplemente por subir de nivel, pero ahora ya me da igual. Soy nivel 111. Ustia, como tu nombre. Ah, por cierto, me he cambiado el nombre, tío. ¿Quieres una táctica verde? ¿Azul? Ah, no, no, no. Es verde. Azul la tengo yo. Sí. Píllala. Está aquí. Conmigo. Bueno, hay dos. Si quieres llevarte dos. Allá tú con tus paranoias raras. Sí, me cambió el nombre. Lo bueno es que mi amo Guillemecho seca. Ni barra bajas, ni número, aquí otro. Ninguna tontería. Simplemente, ¡pup! Guillemecho. Bastante guay el nombre. ¿Tú sabes que el nivel 100? O sea, ¿sabes que hay que llegar al nivel 300 para conseguir un...? ¿Sabes que puedes conseguir todas las skins doradas? O sea, todas las skins del pase de batalla gratis, doradas. Todo dorado. Pero hay que llegar al nivel 300. Ya, sí que es una burrada, tío. Yo no llego ya porque es el 30 de abril. Y yo mañana empiezo las clases virtuales y... Tú no, ¿eh? Hostia, qué suerte. Y no me da tiempo, aparte de... Bueno, de todo. A ver. Quiero un poquito y vamos... Porque están aquí perdiendo mucho tiempo. Y yo quiero hacerme muchas clases en esta partida. No sé por qué. Vamos a matar. Que tengo... Tengo ganas de matar. ¿Es luteado esa casa? ¿Cómo que un poco? Eso es que no. No, no. Porque aquí hay lutecito. Lutecito del bueno. Vale. Aquí esto. Y... No hay nada más. Oye, yo estoy por irme ya, ¿eh? Vale, vale, sí, sí, voy, voy, voy. Ahí, ahí, vale, vale. No, no, no. Eh, eh, ¿dónde viene eso? Ya, eh, oló, oló, oló. Ah, míralo. Ahí, ahí, ahí. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Vale, pum. Y ahora, headshot. Pum, pum. Vale, bien. Eh, no, no, no. No luteo, no luteo. Vamos a matar a estos. Quiero kills, quiero matar, quiero... Eso, matar. 6 kills llevamos ya entre los dos. Bastante guay. Vale, vale, vale. Está de espaldas, está de espaldas, creo. Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, en blanco, en blanco. Está en blanco el de arriba. Y el de abajo... Eh, puedes pillar el helicóptero y... Hostia, hostia. Dispara, 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 muerde. ¿Cómo que se va el wifi? No, 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 no. Si se te va el wifi... No vayas, tío. Que me dejas solo. Encima te tendría que cubrir. Cubrir. ¿Muerte uno? Buena, buena, buena. Y el otro, el otro está arriba, ¿no? ¿Cómo que está aquí? Está aquí. Está aquí, sí, 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 sí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjamelo, déjamelo. Yo lo quiero, yo lo quiero. No, no. Está aquí arriba, está aquí arriba. Hostia, qué susto. Me ha pegado el compañero. Vale, ¿quieres aquel loot, eh? De regalos. Hay regalitos ahí. Arco, escopeta, nada. ¿Quieres? Vale. Qué buena partida estamos haciendo, compañero. Compañero, buena partida. Vale. Hostia, el helicóptero está abundo. Ahora vamos. Mira, como siempre hacemos, ¿vale? Cuando está así. Tú ves, voy al red del suelo cuando nos empiecen... Chicos. Chicos. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Eh, ¿por dónde? ¿Por dónde? Me he quedado pie con mi techo, tío. ¿Pero dónde se ha ido? ¿Se estaba aquí? ¿Aquí, aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? No, no, no. ¿Que me matan? ¿Que me matan? Ojo. Me lo ha robado. No pasa nada, no pasa nada. Yo solo digo que me ha robado la kill por saberlo, pero ya está. Eh, padre, potequín, potequín, cúbreme de mientras. Cárgatelo tú si quieres. Sí, 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 sí. ¡Hostia! Muerto, muerto. Ya está. Uf, menos mal. Nos iba a rematar de la hostia. ¡Uh, cuánto lutecito! El franco va a mí, porfa. Y déjamela por las, porfa. Ahí, padre, déjamela a mí, porfa. Es que todo me lo dejas a mí, tío. Sí, sí, es muy malo, es muy malo, es muy malo. Eh, dame con el fusil. No, 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 no. Vale. Uf, vale, muerto. Eh, ¿puedes pillarte tú el lanzagüe? Es que yo quiero llevar el... El franco. Cuidado, eh, no te asumes tanto. ¿Qué? Sí, sí, porfa. Adiós. Y... ¡Ojo, eh! Tranquilito, que están aquí del chilling. ¡Ah! Me pican los ojos. ¡Ojo, ojo, ojo! Sí, sí, que tengo que bajar. ¡Hola! Yo estoy vigilando. Sí, 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 yo no he vigilado una mía. Vale. Bueno, ni tan mal. Llevamos 11 kills entre los dos. Si llegamos a las 15, bastante bien. Es que tenemos que llegar a las 15 como mucho. Es el máximo. O sea, tenemos que agarrarnos a todos. O sea, estos no pueden tocar a ellos. Y nosotros tenemos que agarrarnos a esos. Bueno, yo creo que... Lo veo un poco cruda la partida, eh. Pero... Igualmente la subiría porque estamos haciendo bastantes kills. ¿Quieres bailar, eh? Toma, baile. Vale. Ojo. Esto lo cojo. Ojo ahí, eh. Ojo ahí, eh. Que están ahí, están ahí. Pero cúbrete por el otro. Cúbrete por aquí. Uf. No, no, sí, oye, sí, oye. Hostia, te has cagado, eh. Bueno, yo también. Un poquito. Un poquillo, papito. Hostia, creo que tiene... Creo que tiene en franco, eh. Hostia, la strom, la strom, la strom. Ojo con esos. Este pavo va a morir entre terrible sufrimiento. Ah, sí, 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 es como así. Ah, no, se te ha ido el wifi, tío. Es que, chicos, a veces se le va el wifi a mi amigo y pues... Pues eso. Ahora solo tendréis un vídeo al día, ¿vale, chicos? Porque no me da tiempo porque he empezado clases virtuales. Bueno, seguimos con la partida que me estoy poniendo nervioso. No, no, no. Tú, 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 Adri, Adri. Tú, ya has vuelto. Tú, que me están reventando, que lo me digan. Adri, 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 por favor, por favor. No, 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 por favor, yo. Sí, sí, hasta esta. Vale, vale. Ojo, que tiene franco, eh. Uf, casi lo he dicho, chaval. Ya cuando le dispara, ya este decir, vale, una muerte, bueno, no, no, no. A lo mejor está en full día y le toca la nariz. Bueno, así me vale, ¿no? Pero creo que está un toque el pavo ese. Ay, buena, 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 buena. La has dado duro, la has dado duro. Vamos, corre, corre, corre. Voy a con los de la montaña que siempre estarán ahí molestándonos. Bueno, montaña. Uf, ¿cómo no le he dado eso? Pero el bug solo está en el creativo, ¿no? Es que a veces... Hostia, qué rabia da eso. Uf, no le he dado por un... Vale, vale. Sí, 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 sí. Vale, vale. Sí, sí, tengo aquí al gato, tengo aquí al gato. No lo doy ni una, chaval. Copeta. Vale, está un toque, vale. O sea, está un toque y me lo he cargado. Vale, lo remato, lo remato. ¿La minigan? Sí, 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 me la cojo, me la cojo. Me la cojo y las car también. Y todo, todito, todo. Joder, la tormenta. Me va a molestar, vamos, un montón. Ay, 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 ay. A ver qué me puede asomar yo porque... ¡Huelo! Ha manquitado... No mucho, pero me ha manquitado bien. Vamos, que me ha molestado. Molestado, molestado. Hostia, la leche. Sí, sí, dale, 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 dale el pavo este. Dale, dale. Va, tío, que nos queda un dúo. ¡Hala, hala! No, 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 tío, me ha matado. Por favor, haz algo, haz algo. Por favor. No, tío, está. Adiós. No, pero... ¿Cómo que no te falle el wifi? ¿Te está fallando el wifi? ¿En serio? Bueno, like, suscripción, este pago, se le está yendo el wifi... ¡No! ¡Adiós!